Bueno, si recordáis, este era nuestro escenario de prácticas. Tenemos la red de era local de casa o del taller de informática, si estamos trabajando desde el centro. Nuestra red está conectada por medio de un router a internet. Y nuestro router MikroTik lo tenemos virtualizado mediante VirtualBox. Tiene un Ethernet 1 conectado a la red física de casa o del taller. Y un Ethernet 2 que está conectado a una red interna de VirtualBox llamada Innet. Que es donde nosotros vamos a ir conectando los distintos sistemas soportivos, distintas máquinas que utilicemos en nuestras prácticas. Lo que vamos a tratar de hacer en esta práctica es hacer posible que este ordenador se conecte vía SSH a nuestro servidor que tenemos dentro de la red interna. Más allá de que este escenario nos va a permitir realizar las prácticas de una forma más cómoda, estaremos representando un escenario real que encontramos en las empresas. Tendríamos aquí la red interna de una empresa en la que tiene sus servidores, el router MikroTik que en caso de la empresa sería el router que directamente le da acceso a internet. Y este sería un equipo que podríamos tener nuestra casa o nuestra empresa si nos dedicamos a ofrecer los servicios informáticos a otras empresas. Desde el cual podríamos acceder a través de internet al servidor de un cliente sin necesidad de desplazarnos. Para hacer esto lo que tenemos que hacer es configurar en el router MikroTik un redireccionamiento de puertos. De manera que cuando un ordenador externo realice una petición por el puerto 22 al router, este le derive dicha petición al servidor SSH de dentro de la empresa. Bueno, primero de todo vamos a comprobar que tenemos las máquinas virtuales funcionando y correctamente configuradas. En primer lugar, MikroTik que ya está funcionando y comprobamos que tenemos los adaptadores. Lo que nos interesa es el primer adaptador que está como adaptador puente para acceder a la red real. El segundo adaptador está conectado a la red interna y neta. Después comprobamos que tenemos el servidor de Ubuntu 16.04 que también está funcionando y que lo tenemos configurado de forma que su tarjeta de red está en la red interna también in neta para poder comunicarse con la interfaz 2 de MikroTik. Vamos a acceder ahora al router MikroTik para averiguar cuál es la IP porque lo vamos a configurar por el entorno gráfico. Introducimos el usuario, administrador y la contraseña IP address print Vale, efectivamente vemos que la dirección es la 10.0.0.101 Ahora vamos al servidor Ubuntu y vamos a comprobar su configuración Vale, administrador Contraseña Vamos a comprobar su configuración de la configuración de los interfaces vemos que está 192.168.103 que es una dirección que está dentro de INNET A Comprobamos ahora su tabla de rutas para ver que por defecto buscará al router MikroTik para salir hacia Internet Ahora lo que vamos a hacer es acceder desde nuestro ordenador real al router MikroTik para configurarlo Entonces la cat區 ormsancio 10.0.0.0.0.7.1 Use el login el admin contraseña sera la que la auto compensación que esteite será el noimo CorrobiTik para utilizar accedemos en sånt vo ad buscamos el menú IP la opción del cortafuegos acceder a la tabla NAT Y aquí vamos a añadir una nueva regla, una nueva regla que la vamos a adjuntar al NAT destino. Vamos a indicar que cuando recibamos un paquete TCP cuyo puerto destino sea el 22, el del SSH, vamos a realizar la acción. Vamos a cambiar, en este caso, la IP destino y la vamos a mandar a nuestro servidor Ubuntu, 192, 168, 100, 3. No hace falta indicarle a qué puerto porque si no se lo indicamos cogerá el 22 que es el que nos interesa en este caso. Ahora vamos y aplicamos los cambios. Podemos acceder también a ver a lista y vemos que ya nos aparece esta regla. Una vez tenemos ya configurado el router, vamos a comprobar mediante una consola desde el equipo real, el que está fuera de la red interna, que al hacer un SSH contra la IP del router MikroTik, este nos deriva hacia el servidor Ubuntu que está dentro de la red. Vamos a comprobarlo. Fijaros que ya como es la primera vez que nos estamos conectando, lo que nos está diciendo es que tenemos que aceptar su huella digital, para confiar las próximas veces que accedemos a este servidor SSH. Fijaros que nos está pidiendo la contraseña, introducimos la contraseña y ya hemos entrado en nuestro servidor Ubuntu desde fuera de la red interna. Fijaros que nos pone que es el servidor Ubuntu, tenemos la IP que teníamos en el servidor Ubuntu y volvemos a hacer la prueba del traje paz. Con lo cual vemos que hemos conseguido configurar el router para que nos haga un redireccionamiento de puertos para poder acceder vía SSH desde fuera de nuestra red de área local a un servidor Ubuntu que tenemos dentro de nuestra red de área local. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.